Mucha atención a la siguiente nota, un ex agente de la policía se dedicó a investigar, recopilar la historia con motivo del Bicentenario de la Independencia de nuestro país. Él creó en Moniquirá, con sus propios recursos, un museo donde muestra y enseña a los visitantes los hechos más destacados en la historia de Colombia. Allí pueden asistir todos completamente gratis. Nuestro compañero Luis Antonio Camacho nos entrega la historia. Adelante. Buena tarde y atención que este 7 de agosto se celebran 200 años de la Independencia de Colombia. Con motivo del Bicentenario, los pueblos se preparan para la celebración de esta efemérides. En el municipio de Moniquirá fue creado un museo campestre donde se concentran relatos e historias y elementos que forman parte de la historia de los municipios que conforman la región del Río Suárez, las provincias de Vélez en Santander y Ricaurte en el departamento de Boyacá. Jairo Guerrero Ruge, un ex agente de la Policía Nacional e investigador de historias, propietario del Museo Campestre, nos cuenta la historia. Pues un proyecto que tenía desde hace aproximadamente unos 10 años que vengo recolectando material sobre personajes moniquireños, colombianos, universales, reliquias culturales. Yesid Urazán Vargas, director del Instituto de Cultura y Turismo de Moniquirá, apoya parte del proyecto. Hay que felicitarlo por la creación de este importante museo para Moniquirá, un sitio donde podemos venir a recordar la historia, tanto de Moniquirá como el departamento de Boyacá. El esfuerzo que hace en conservar todos estos elementos y documentos que revivieron la historia de Colombia y de la región. Hace aproximadamente 20 días fue abierto el museo que está localizado en el kilómetro 2 de la vía que de Moniquirá conduce a la población de Santa Sofía en el departamento de Boyacá. Y ya han sido muchísimos los visitantes, especialmente extranjeros, que han venido a curiosear en este museo campestre que condensa la historia del Bicentenario de la Independencia de nuestro país. Con la cámara de Weimar, Aldemar Gómez López, el apoyo periodístico de Noé Castro, les presentó para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González. Feliz tarde.